Solo, para no también, bueno, joven, por el río, por el baile Y esta linda comita que estuvo ahí, esta linda solita, ella de la Con ella saco a la mano y quiero bailar, si no digas la rica, si no, bailes contigo Y la saco de mi amor y me llamo así ¡Suscríbete al canal! 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 comparen fuerte abrazo y una playera una gorra de rola la cumbia claro que sí comparen te la vamos a regalar quien más gonzalo chavira éxito comparen los comparen y ver cuando grabamos el vídeo ya mi comparito gonzalo chavira personal grito borracho quien más estamos mandando saludos en una rola cual otra que traigas de ahí de las que traigas tuve esa vale esa no vamos a dar la mitad saludos desde san fernando tamalipas claro que sí y ana laura zamora saludos para san fernando saludos a grupo misión orpeña saluditos comparen bendiciones y éxitos en presentaciones saludos bendiciones un abrazo julio césar cruz padilla salud comparen aquí andamos raza de monterrey nuevo león ya dejando por aquí el sonido ya listo para el rato que entremos a jalar acá estamos en el salón como se llama salón y monterreal eventos comparen monterreal eventos orale fernando ticano vicente saludos del blanco de rey nosa salud comparen a terrenos de tamalipas amonale fernando amonale... se llama... la mía y bada la mía y bada el jefa Oigan, oigan, oigan Cuando me paré en la esquina y había la chica marita Cuando me tiré un poquito Cuando me paré en la esquina y había la chica marita Cuando me tiré un poquito Cuando me tiré un poquito Pues entonces te pide No, no, no. ¿Esto es más que era el mío, Rolán? ¿También? También el mío, porque ahorita lo apague y ya se aplacó. No, yo digo que fue el comunista que pusiera el acordeón. ¿El acordeón? ¿Estaba muy fuerte o qué? No, para todos. No, yo digo que fue el comunista que pusiera el acordeón. No alcanzo a leer los mensajes, vuélvalos a escribir porque a veces se me pasan. O no se pasan luego. Saludos, mi amiga Elizabeth. ¿Ves? Claro que sí, un abrazo. Primero Dios, nos vemos en Reynosa, Tamaulipas. Reynosa, Tamaulipas estaremos del día 8 y el 9. 8 y 9 estaremos en Reynosa, compadre, para saludar a toda la gente por allá. Bueno, amigos, los vamos a dejar porque estamos haciendo la prueba del sonido. Dana Reynas, saludos para todos. Hola, Dana, saludos de Tacomales, Tamaulipas. Te mando un fuerte abrazo. Saludos por ahí a toda la gente por allá de Camargo. Fuerte abrazo. Gente de Miguel Alemán también, saludos especiales. Cuídense mucho, raza, hasta la próxima. Estamos pendientes.